Vale Vale Vale, de puta madre No, si, no pasa nada ¿Qué tal? ¿Te he ayudado? Si quieres ayudar, distráelos Céntrate en los que yo no tenga en el punto de mira, pero... Draug proyectil Estos draug disparan bolas de fuego ¿Cómo lo hacen? Les gusta atacar desde lejos y eso puede ser un fastidio Mientras luchas contra otros enemigos Pero por suerte, son fáciles de derribar, ¿sí? Es que lo rápido puedes reaccionar ¿Leís las inscripciones? Un poco Solo los idiomas que madre conocía Pero como están más o menos... ¿Qué me parece el Left 4 Speed Heat? Lo intenté jugar en directo Pero... Se me hacía muy pesado jugarlo en directo Porque... Suelo concentrarme más en los juegos de carreras Bienvenidos Yonar Los Yonar se sentaron aquí Gigantes tan cerca de casa Pero... ¿Hace cuánto? Menos relacionados A veces capto cosas que no sabía con antelación Una vez que anuncia Si hay hombres helados... Quiere decir que el otro nos ha muerto Pero... ¡Qué casualidad! Nadie se lo esperaba. Estos enemigos se ponen furiosos y muy agresivos cuando estás congelado. Padre debería evitar sus descargas de hielo por todos los medios. ¡Eh! Creo que ahí hay un cofre. Toque de Hell. Ataque runico ligero. Carga muy rápida de energía que interrumpe y derriba a los enemigos cercanos. ¿Por qué parte de las campañas vas? Pues hombre, llevo una hora de campaña, concretamente. Vale. ¿Cómo haces eso? Pasa. Gracias. Esa es la montaña. ¡Vamos! Aún no. No pasa nada. ¿Ves? Hay que ser gilipollas. ¡Porre, ayúdame! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma! ¡Casi estoy! ¡Anda! No ha sido tan grave. Ve. Ve. Despacio. Tu prisa es peligrosa. Mirar detrás. Mirar detrás. Mirar detrás. Mirar. O delante. O por todos lados. Más drogur. Pero no se mueven. Están muertos. O sea, más aún. Chicos. Estos no están muertos. Dificultad de los enemigos. La dificultad de los enemigos se indica mediante el color y el número junto a la barra de la salud. El color de la barra de salud de enemigas varían del verde al morado, según su poder de comparación con Kratos. Presión. Mejor que rapidez. Cuidado, padre. Casi listo. Snosperidad de la salud de marginalizados por el código en inglés. Seâmplica. Olvida, la izquierda. ¿Por qué uso esto aquí? Porque me hace gracia Oh, mierda Voy a botar ¿Hijo de puta? Vale, vale 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 Ese era el último ¿Lo he hecho mejor? Con más calma No importa si solo disparas una vez Draw proyectil Antes de lanzar su proyectil Tiene que crearlo Si uno de nosotros lo interrumpe Deberá crearlo de nuevo El control es importante Vale Buen punto ese, la verdad Si queda uno Ah, no Oye, espérate Que me estoy curando Léelo Mercado de Jornar Tenemos comerciales Encontré Lo que debía de ser Un mercado El que se juntaban Dioses y gigantes Debió ser un previo a la guerra Si, bueno Pues posiblemente un gigante Hay algo atravesando el muro Ah, pues Ah, no Es un corto Voy a cargarme Primero uno No Vale, uno menos Como mierda Ha matado Ahí sí Ahí sí Gracias Sigo diciendo lo mismo, me alegra que el niño avise Drogh pesado Este dragh parece más grande que los primeros que encontramos Llevan armas más pesadas y peligrosas Lo que los hace más lentos, pero también mucho más fuertes que los normales ¿Cierto? ¿Cierto? Ah, para arriba ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos No te separes ¿Qué es eso? ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? Sí ¿Cómo? No ¡Vamos! Está a punto, que está a punto ¡Vamos! Lo veo Vale Aparición, venenosa Madre me contó una vez que algunas brujas sacrifican partes pequeñas de su alma de vez en cuando para conseguir más poder Con la magia Xenon al final pierden su humanidad y se convierten en apariciones Pueden desaparecer al instante y las de esta clase en concreto pueden derramar veneno al contacto y con el aliento Agüita Vale Aún no entiendo por qué te atacó aquel hombre en casa Ya te lo he dicho chico, yo tampoco lo sé Mira ahí arriba Habrá que volver a subir, supongo Pero cómo Sígueme Vamos a ver qué hay aquí Él ya no puede usarlo Nosotros sí Casi, casi, casi No, no, no Vuelve, vuelve ¿Qué? Qué? Ah, no La defensa de estos drugs básicos no es muy rápida ni muy fuerte. Podemos esquivar o bloquear sus ataques y acabar con ellos con bastante facilidad, pues sí. Ahí está. ¡Ah, mierda! Muere. Saber añadido. El reino de los enanos está asegurado, con la promesa de protegerlos de los caminantes de hell. Asgard se ha convertido en custodio de sus fronteras. Ahora los Vanir no esperarán que no sé qué, Snuffheim los ayude. Gracias a la previsión de Odín, los elfos tienen suficiente distracción. El plan sigue en curso. Sigue su curso. El creador de cuervos. Me afecta un poquito la puta dilata. Pues por aquí. Por... Aquí. ¿Eso qué era? Nada. ¡Suscríbete! ¿Qué es eso de ahí? Vamos a comprobarlo. Cerrado con magia rúnica. Eh, bueno. ¿Qué? Entiendo por qué es así, la verdad. Solamente hay que jugarse los antiguos para saber por qué tiene tanto miedo. Hola. Cierto. No, bro. Disparale. No, bro. Yo no derribaré. Avísame cuando. Joputa. Bueno, hoja puta. Udi, para esta. Cuidado. Acaba por culo. ¿No? Cierto. Vaya. ¡Vamos! no, 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 no. No tío, le doy a esquivar Si estas cosas logran congelarnos, mantén la defensa y bloquea hasta que termine la descarga Voy de vida Me lo puedo permitir Tarda un instante en recuperarse tras asentar un golpe Si lo esquivamos, quedaréis puestos a algún contraataque Sí, que básicamente es lo que uso para reventarlo Previsible A muerte Ahora Son infernales Están intactos, mira Que alguien prepare el fuego, los cuchillos Demasiados días sin carne ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida Sacaremos su carne, poquito a poco Esta lucha es solo mía Sí, un semidios del Olimpo que se ha cargado a todos los dioses Gaja del oficio, ya sabes ¡Gilipo, ya! ¿Cómo? Ah, vale ¡Oh, mierda! ¡Gilipo, ya! Cierra tu corazón Sigamos Tenemos un largo viaje Esperad Yo me ocupo de esto Al menos sabemos En teoría Que si estos siguen vivos Básicamente quiere decir que el otro se ha caído Esperable, la verdad Pero Toma A tu puta casa Me da mucha pena Es hijo de Kratos Se tiene que acostumbrar Se tiene que acostumbrar Siempre hay una salida Ah, coño Suelta la cadena Vale ¿Cómo? No se tiene que acostumbrar Atreus, la cadena La cadena, sí ¿Estás bien? Deja de darle vueltas, chico Olvídate Te habrían matado Lo sé, tenía que hacerlo Eso lo sé, pero... Pues nos volvemos a casa ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente Y acabamos de empezar Espera, no